que transa banda estamos un episodio más de entre segunda y tercera y en esta ocasión tengo a un invitado muy especial quisiera tenerlo aquí presencial a un ladito aquí como los demás invitados pero pero esta vez no se puede y con ustedes le presento a mi compa el guapito con ustedes mi carnal mi compa mi hermano desde mexicali baja california líder de una de las mejores es más la mejor página de lucha libre en mexicali coliseo tv con ustedes ángel samaripa qué onda y si aunque les duela porque pues es la neta las cosas como son lo que es papá y cómo se llama y que quede bien claro es más si la podemos empezar échale mira aquí mira aquí no hay censura aquí la raza habla lo que quiere hablar lo que quiere aclarar hemos tenido gente muy importante en el medio de la lucha de quien hogares y tú no eres la excepción están los micrófonos abiertos tú dale carnal hasta donde tope a bayra estaba un día yo trabajaba ahí en el vista y haz de cuenta que de entrada me hicieron a trabajar desde bien temprano dije vengo bien desvelado este me quería en mi casa viendo las duchas y la chica me quedé pensando qué voy a hacer qué voy a hacer ya no pues andaba ahí con un morro no voy a decir ni su nombre este personaje y no es el cimarrones para que muchos van a pensar eso viene después este y dije yo andábamos ahí en arena mexicali con la porra de nueva era con dinámico agradezco que nos hayan abierto las puertas porque ahí fueron en realidad salimos nosotros o sea nosotros básicamente nos criamos en arena mexicali ahorita woman star ahí con dinámico y con su hermano iron boy que nos abrió en las puertas desde ahora sí que cuando no no eran tan tan este famoso su hermano ahorita ya es hasta campeón de caos este contratación de triple a es no hay que no hay que decir eso porque es la carta de presentación ahorita no hay que dar spoilers ya va para allá ya 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 va para allá no pues ya está sí pero te digo todavía no ha salido en una triple manía como ah no pero o sea ya ya tener una plataforma como como un evento televisado o sea exactamente o sea él ya está ahí pues pero todavía no no con tantas presentaciones pero ya está ahí que lo bueno que es lo que importa ahora pues lo más importante es mantenerse no que sí yo creo que tiene todas las capacidades para que se quede no este pero bueno empezamos con ellos ahí y luego dije yo quiero hacer algo diferente a todos quiero hacer una página donde yo también pueda hablar de lucha expresar lo que siento y y vemos qué pedo no entonces le dije este morro y se prestó la oportunidad que se iba a presentar atlantis sin hielo al mister águila arco por león dragon lee bush ahí en la nena nacionalista entonces le dije esto no es el evento de aniversario de la nena nacionalista al que tuve la oportunidad de asistir también no 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 ese fue no hace fue como dos o tres años después yo te estoy hablando yo te estoy hablando hace cinco años o sea cumplimos hace cinco días no hace cuatro días cumplimos tres cumplimos cinco años ok ya como que dice tv y le dije pues hay que ir a grabar hay que ir a grabar va simón nos presentamos y todo nos dieron una patada en el culo como siempre ustedes no sé ni quién son ni la chingada este pero pues ahí vamos a ver qué onda y nuestro ahora sí que padrino pues fue mister águila yo me acuerdo mister águila pues era de mis ídolos o sea cuando fue mister águila y en el consejo y esa ríos allá en wwf y creo que fue el primer campeón de en wwf y pues estaba con él con lira y yo lo miraba y decía a la madre de estos datos tropeos y todavía le dije al último guerrero usted le quita la máscara a uno de mis ídolos mi pedo y se fue ya que este y después entrevistamos a tiniebles y a marco corleone de hecho gracias a ese día se dio las luchas de máscaras así después fue el aniversario este porque le le dijimos a estudiante júnior sobre la rivalidad que tenía con la príncipe negro y ahí salió el reto de ahí salió el reto este básicamente pues fue un vídeo nosotros empezó toda la grilla y ya pues el final ya todos bueno quedó sin máscara mister tempest quedó sin máscara este deluxe y queda pendiente la de príncipe enero contra estudiante para así cerrar el ciclo pero de entrada era estudiante júnior contra el príncipe enero júnior y los otros dos se metieron de metiches que antes de eso se chalecaron una bronca que no era de ellos y antes de eso ya traían una rivalidad bien cabrona en una promotora que se llamaba ringside que yo me acuerdo que aparte de que fue mi regreso a las luchas no como prensa fue mi regreso como aficionado y otra vez volví a sufrir un cómo se llama una decepción la última vez que yo había ido las luchas no se presentó el santo fue una función del auditorio y venía contra escorpio cuando ya le había quitado la máscara y esa fue mi última función a la que yo fui y esto fue como el 98 99 por ahí o sea fue hace un chingo y vuelve a las luchas ya de grande y en esta vez estaba L.A. Park, Dr. Wagner, Rayo de Jalisco y Blue Demon en la estelar pasa toda la estelar el palenque estaba lleno estaba a reventar eso fue en el 2017 por ahí marzo como el 17 de marzo y entonces como en la tercera o cuarta lucha dicen no viene Blue Demon y dije yo estaba de moda la serie de Blue Demon y dije yo pues voy a ir por Blue Demon ¿no? pero cuando nos entramos dije puta ni pedo y nos ofrecieron a Black Taurus y esa fue la estelar Black Taurus y el radio de Jalisco el Elia Park contra el radio de Jalisco y el doctor no al revés Dr. Wagner y el Taurus y contra el radio y Elia Park y ya después te digo fue esa que te estoy diciendo y despuesito de esa pues nos trajeron el pinche cartel que pues todos decíamos ay güey trajeron a The Crash con el Rey Misterio en la estelar este The Crash tenía que te gusta dos tres años sin pisar Mexicali tu última había sido en Plaza Calafia trajeron un muy buen cartel con Rey Misterio, Blue Demon, Psycho Clown este ahí entre otros y ya después fue ahí en el FLEX con con este con los que te dije y otra vez volvieron a cerrarnos la puerta ahora sí que de chingarse en la cara no ustedes prensa no nada de medios compren su boleto y todo lo que quieran y yo dije pues bueno ya van dos ya van dos extra ya le dije al otro al tercero sabes que voy ya no quiero saber nada y haz de cuenta que después de esa este se da la oportunidad del siguiente año estar con R Promotion ahí con con Rogelio León y entonces se le cayó un 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 este un luchador no se pudo presentar no me acuerdo quién era creo que era Amnesia ajá o el o el o el el espíritu no me acuerdo dentro creo que era Amnesia entonces andaba buscando un reemplazo y es cuando yo sin conocerlo ya con la página este posicionada le digo de la anarquía oye que onda anda un vato ahí creo que es luchador le dije no sé si se ha luchado creo que es luchador nos anda comentando ahí y me metí a su Facebook y tenía una foto con Rey Horus y Rey Misterio y no me acuerdo quién más si hay hay que darle quebrada no le dije y me dijo y ese morro que 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 lucho o qué o sea que no sé pero que traelo si le dije no sé pero pues sabes buscando un reemplazo pues agárralo le dije no hay pedo y era la función de la esteladera del satánico bueno o sea los los que eran los infernales ajá y para el estudiante no me acuerdo es un chingo eso y le dijimos trae bueno y todo güey y va así no lo trajeron y todo este anduvimos ahí con con ellos desde el pues desde el hotel hasta que llegaron yo me acuerdo que la anarquía me dice oye güey y dónde están los vestidores aquí en Juventud 2000 era un parque los vestidores y ahí teníamos una carpita y ahí es güey y eso o sea acabo de meter unas aguas le dije ahí es no hay pedo güey y ya no dije yo pues ya soy compa de todos no hay pedo güey ah oh gran error güey me metí al vestidor cabrón casi te sacan la patada seguro puta madre güey me dice la anarquía oye güey me das una güey y yo Simón güey había agarrado ahí el era güey agarro el agua y estoy buscando y dije hay cara una más fría porque están calientes cuando en eso me agarra la mano el el este la cabiz y me dice me da la media vuelta y se me sale por favor yo así como que pues pues yo soy el que traje se da la media vuelta por favor yo así como que bueno ni pedo ya que güey y desde ahí aprendí a la mala de que no te tienes que meter a un vestidor güey seas compa de quien seas no tienes ni siquiera por qué pagar ahí nomás es luchador es promotor y se acabó sí 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 y desde esa desde esa vez te juro que ni siquiera pregúntale a quien quieras güey no he puesto un pie güey ni siquiera en la escalera ahí del vestidor güey pues de hecho me ha tocado estar contigo ahí en 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 los eventos ya es que que de repente la cotorreamos ahí en 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 los eventos de Rogelio Simón y de repente ahí te veo afuera ¡Alarquí! ¡Deluxe! y güey dame cuenta que no más le digo y güey qué pedo güey por qué no tocas no pues que no güey para qué güey ya me la sé dije yo no sé como no sé neta güey no sé como hay gente que le dicen que no güey y vuelve otra vez ahí o sea con qué pinche cara güey o sea a mí se me cae la cara de vergüenza otra vez porque a mí nunca se me olvida pues salgase a la chingada y allá afuera lo que quiera y eso que fue uno de las estrellas locales la que te sacó güey sí güey imagínate y no porque hubiera sido un luchador estrella de de no y todavía no ha llegado el pirata Morgan si no puta madre güey se capea ahí mismo sí sí güey y te digo y desde esa vez o sea nada 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 y ya después de esa pues agarró la rivalidad porque el público lo agarró muy bien agarró rivalidad contra los los maniacos y pues ese año el año siguiente se jugaron las máscaras contra cabellera ya poquito nos fuimos metiendo ya éramos como que ahora sí venganse a grabar no van a venir al evento o sea ya ahora sí dije yo güey así como que ah cuando no era nada este me mandabas a la chingada y ahora que que ya estoy posicionado entre comillas porque no me sentía tan así o sea ya me buscas pues porque sabes que tengo gente que me mira y me acuerdo que después nos contactó MW para un evento allá en Tijuana este y ahí empezó una gran amistad con Gustavo Campo empezamos yendo ayer los eventos de triple A porque también me acuerdo que quisimos ir otra vez a The Crash y nos dijeron Nel aquí tenemos nuestro propio staff no nos interesa quien seas así tengas 30 mil seguidores no ni pedo dije bueno ya a estas alturas ya no busco a nadie este con MW estuvimos ahí un rato estuvimos ahí en Tijuana en la de Wagner contra Psycho cuando perdió la máscara Wagner que nosotros fuimos creo que el único medio que fue y grabó aparte nosotros creo que estaba 123F creo que se llamaban nosotros fuimos los únicos medios de Mexicali en grabar ahí la primera vez Wagner sin máscara en Baja California y ya después volvimos a ir pero sin sin televisión y luego volvimos a ir al aniversario de MW y paramos un rato y hace poco nos volvieron a llamar para el evento que fue aquí en Mexicali o sea nosotros ya no los buscamos ellos solitos llegaron y hey que onda canal están ahí si quieren ir a cubrir el evento y todo y pues después de ese pues ahora sí que pues ya llegamos al al punto del 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 video ¿no? de la triple manía en Tijuana pues se nos tomó en cuenta porque estuvimos yendo a a muchos eventos así con ellos y nos dieron la oportunidad de pues ser el primer medio creo en en Baja California de estar en una triple manía después de quién sabe cuánto tiempo ahí en en Tijuana y pues en un aniversario que es el 30 aniversario pues se nos tomó en cuenta no sé no hubiera más medios de Mexicali mire creo que fueron pero aparte no no como como espectadores ¿no? que igual él se se respeta y todo y que shingón por por ellos porque esa es una experiencia que sinceramente es una experiencia única que estar en una triple manía ya estar en una triple manía como aficionado ya es otro juego pero ya que te hable de ti directamente la gente de adentro y te diga ven ya es como que ya no no es de que me crea la gran chingonería ¿verdad? pero pues ya es algo como que dices tú nunca nunca imaginé llegar tan tan lejos sinceramente cuando empezamos y pues ahí ahí estuvimos siendo parte de no y se respeta ese 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 jale mi sama porque como dices tú pues no cualquiera ¿no? y aquí hiciéramos muchos medios muchas páginas que que estamos involucradas en este en este deporte que que una empresa tan importante siendo la empresa creo yo y con respeto a las demás la empresa más importante de México de lucha libre que ellos te llamen y te digan ven yo creo que ya ya es otro nivel ese si wey haz de cuenta que yo entré y crucé la puerta y créeme que todavía no me lo creía y me acerqué me acerqué o sea ni siquiera bajé me acerqué volteé para arriba y volteé abajo el ring y me miré las manos y dije estoy soñando ¿qué pedo? y ya volví a mirar el ring y dije si yo de niño miraba esto por televisión nunca me imaginé ser parte de y pues ya sabes ahí la lloradera porque se te vienen al recuerdo chingo de cosas un chingo de cosas nostalgia me hubiera pues si me hubiera gustado ahora si que pues todos los que iniciamos haber llegado a eso este también me hubiera gustado no sé o sea poder haber cubierto esa triple manía y que todavía estuviera el perro aguayo la parca este el Arturo Rivera todos todos los que dices tú que se con los que creciste pues y pues obviamente pues al mismo negro ¿no? ya cuando los pusieron en las pantallas güey dije yo puta madre oye yo lo estaba viendo en mi casa yo lo estaba viendo en la sala de mi casa tu casa estaba con la piel chinita carnal si güey imagínate imagínate cómo estaba el pedo llegamos pasó todo eso las emociones ya estaban por todos lados o sea estoy en un evento de triple A nunca me imaginé estar en un evento de triple A cerca de mi casa estaba en Baja California yo ya fui a la triple manía de Ciudad de México pero si que ahorita más adelante contamos eso pero nunca nunca me imaginé que ahí en Tijuana este fuera a ir yo como medio y presenciar una triple manía o sea hasta ahí dices tu puta madre y luego caminas y te dicen vamos a entrar al meet and greet para que si quieren hablar con un chaval tomen fotos no pueden hacer entrevistas no pueden grabar en vivo pero pueden ahí tomarle fotos a algunos fans y en ese momento dije yo a huevo voy a conocer otra vez al vampiro ya traía yo un listón de todo lo que le iba a preguntar me dejaran grabar o no y lo primero que veo es Matt Hardy imagínate nomás imagínate nomás vas con la idea de que vas a conocer al vampiro y de la pum de México te transportan a la WWF a la era actitud cuando estaban los Hardys estaban los Dudley estaba Christian estaba S. D. o sea estaban todos y dices tú madre es en serio que está aquí Matt Hardy y luego a lo lejos escuchas que está Carlito Cabrera y el Hugo hablando y dices tú we madre we que pedo esa madre es un pinche no puede estar pasando yo vivía con la ilusión de conocer al vampiro y ahora sí que platicar con él y de frente lo primero que me hace esa Matt Hardy que lo tiemblas buscando cobre encontraste oro y dices tú es cuando dices tú si hubiera venido Jeff pero yo creo que si hubiera venido Jeff a lo mejor ni me encuentro su hermano me mandan para otro lado no sé pero la fila te lo juro la fila para entrar ese meet and greet era yo creo que era como unas dos horas de fila ya la gente sabiendo que no iba a venir Jeff Hardy y estaban ahí y entonces ¿sabes qué? dije yo bueno ni pedo que valga la pena si me sacan si me regañan me acerqué con Matt y dije me tomas una puta el vato bien accesible sonrió posó y todo el pedo me salió me firmó un folder que traía porque no iba preparado y dije yo y estoy acá viendo y de la nada la barra en el hombro y voltó y es en Roldán dije yo dije yo que onda dije yo estoy en el palco de la gente importante con mis ídolos en un evento de lucha libre y así empieza y dije no hombre que es lo que viene o sea ahí la neta ya no me interesaba quien era el luchador sorpresa si el evento no había gente si había o no yo ya había para la madre para mí ya había ya había ya había dado la pena el viaje exactamente ya había dado la pena el viaje y entonces después de eso me bajo miro el panorama y todo me queda el ring de frente si había gente porque mucha gente dice no es que no se llenó y que la parte de abajo estaba bien vacía la parte de abajo tiene que estar vacía porque la bandera de México no sé cuántos metros mida que tenían que hacer eso sí o sí porque ya estaba en el papel no le podían decir al ejército oye sabes que está entre una bandera más chiquita o no vas a poder hacer lo que haces porque la gente tiene que ver un chingo de sillas y para que vean que esto va a ser un lleno total la capacidad del estadio estaba creo que a la mitad y la gente que se miraba estaba bien al acorde de la capacidad porque pues obviamente pues no te iban a vender todo el estadio gente atrás del escenario no iba a ver obvio por obvias razones y gente hasta más arriba pues no iba a ver porque la gente ignorante va a decir ay las gradas de la parte de atrás estaban vacías sí no vendieron sí y obviamente tampoco podías tener más sillas del lado de enfrente del ring porque la gente que pagó su boleto de primera fila de zona 1 pues tiene que tener su vista porque pues estaban hasta las bancas no le podías destruir más la vista aparte alrededor de las bancas había mesas VIP o sea no podías y del otro lado estaban los baños que pusieron baños portátiles obviamente no podías tener sillas ahí por obvias razones ¿no? o sea pero no la neta la gente cumplió cumplió la neta este respondió y gracias a dos el evento pues otro pedo ya cuando empezó la jaula dices tú la lucha esa para ser la primera dices tú cabrón pues que vienen las demás y ya la copa sí güey y ya la copa este pues con el pulso siempre hizo haber salido al vampiro por el escenario haber al cibernético haber a Charlie Manson haber a Heavy Metal le dije a los de un lado güey yo esta madre nomás lo podía ver una vez güey que a los domingos me tenía que levantar temprano a ver Shabello y después a Lucia güey y la triple A yo me acuerdo que antes era los pagos por evento eran por Sky güey sí antes antes tener Sky era un lujo era porque si eras millonario o sea eras el chilo de la cuadra porque tenías Sky güey y me acuerdo que era el el TDN creo que ya está gratis ese pinche canario güey este y yo le rogaba a mi abuelo compre el 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 pago por evento y me acuerdo que costaba como entre 300 500 pesos el pago por evento en ese entonces era un dineral sí 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 y no 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 querían güey y sabes dónde me daba cuenta yo güey con los resultados güey no me lo vas a creer yo me daba cuenta en una revista no y yo algo yo algo peor güey yo me tenía que quemar el programa de los domingos el de acción cuando ponían los pedacitos de la lucha los 10 segundos sí güey y haz de cuenta que yo no sabía quién había ganado la máscara en triple manía de la parca del cibernético yo no sabía quién había perdido hasta que en acción dijeron como unas dos semanas después y dije yo madre me quedé pensando yo antes para ver un resultado de una triple manía tenía que pasar casi un mes y mal vistos sí güey y era la mitad de un día la mitad de otro fin de semana güey y si es que se acordaban y resumida sí güey igual la máscara de contramáscara y si es que no se atravesaba un partido de fútbol en medio sí güey sí exactamente mira yo sé que tú eres aficionado al fútbol yo odié el soccer por eso porque me cambiaban las luchas por soccer sí hubo varias veces que le tocaba jugar creo que al Toluca América bueno al Toluca en general pues a las 10 de la mañana a la misma hora de esa lucha libre yo odié el soccer por eso sí y me acuerdo que también que gracias a esos programas conocí a a Gronda porque en uno de esos programas lo presentaron porque antes pues ya te la sabes no de Televisa pues era el de las primicias de que tal luchador va a estar con tal partida y va a estar narrando y en ese entonces pues estaba Gronda y salió y dije ay cabrón que pedo con ese rato que fue un parón de guerra titanes ¿no? del 2000 sí por ahí ajá hacía un chingo de calor sí oye pues ahí en tu casa el chingo se cagó valió madre o sea es el suelbre feliz año nuevo y un calorón de tope sí güey y no yo me acuerdo que también las luchas gabachas güey eran los lunes en la noche y a ver si tenías el cable ese porque hay veces que te ponían ahí no vamos a transmitir la lucha no vamos a poner una novela creo que era el TNT no me acuerdo güey pero pasaban era Monday Night Nitro y también estaban a WWS pero se no sabía ni que ver Spike TV los Raw sí y haz de cuenta que mi papá en ese tiempo contrató Direct TV pero el Direct TV pues siempre fue pirata y pues tenía un canal exclusivo de WWE y dije no pues de aquí soy porque yo antes igual para ver un papá por evento de ellos me esperaba que unos unos sobrinos de un tío llegaran con un VHS te grabé el evento de la lucha dámelo y ya no lo ponías mi ídolo pues siempre fue Stone Cold yo miraba a este güey y decía no hombre que andas haciendo la última WrestleMania que salió y yo dije no mames me quemé yo me quemé toda la la edad de ese vato cuando se peleó con Mike Tyson cuando le aventó el cinturón de la roca a la bahía cuando fue y buscó a Vince fue y buscó a fue y buscó a Vince al hospital no todo eso y miras todo eso y años después miras al cibernético mandando al Mesías en un atabús en la bahía también y dices tú que pedo no hombre estaban bien perros esos güey o sea lo que mirabas en el gabar yo lo mirabas también en la trip porque yo me acuerdo que sus eventos era de si te digo y ya después este me acuerdo que también para ver los los resultados yo me acuerdo que pasaba mucho que al éxico pasaba que a comprar ropa que ir a comer y de la nada golpeaba a los puertos de revista el blupante perdió la máscara que a ver jefe déname esa revista y así yo me enteraba de unas pinches revistas madres güey y luego pasó el tiempo güey este quien perdió perdió el villano perdió la tapa con el último verdero ah cabrón dije que pedo pues era el second era el second del del de este güey el del de blue panther ajá oh manches dije y y la que si me acuerdo güey que no me la perdí por nada dije esta no me la puedo perder ni te pedo güey la de la sombra no esa tampoco me la perdí pero te digo esa la del místico contra el black warrior esta dije no esa no me la pierdo porque era mi ídolo del místico en ese entonces todavía si ya nos dimos cuenta que todavía si es que mira yo soy de los de que hago oído al visador lo conozco en persona me tomo la foto me firma la máscara y haz de cuenta como que si hubiera cerrado ese ciclo ya para mí y agarras otro si agarro otro pero fíjate que de todos de todos los que así güey doctor Wagner si doctor Wagner le entregué 20 revistas a las 20 me las firmó a la torre sin problema y todas dedicadas todas dedicadas no pues que ahora si lo trajiste como rey también si es que ahora si fue rey y al pobre y al pobre místico pinche calorón que estaba haciéndolo si me dijo me contó la anarquía calorón y se va la luz güey no vale si supe si supe toda esa acción pero que pasaron un momento bien chilo no de que la raza se puso bien con las lámparas y todo pues si güey de hecho a mí me vas a escoger que elijo la triple manía esta que fui la triple manía pasada o la del místico o el simple hecho de haber vivido eso con lo del místico yo me quedo con esa así haya visto a mis ídolos de la infancia y todo yo me quedo con esa esa experiencia no la voy a encontrar en otra empresa güey definitivamente otro vato ¿sabes qué? se fue la luz no hay problema bye le cortamos pero ahí sí ahí místico y último dijeron ¿sabes qué? dio la gente que ponen sus teléfonos a luz en el ring y así vamos a luchar y sacaron sacaron güey yo creo que es una de las mejores luchas que se ha visto aquí en Mexicali sin luz y sin ser modalidad de la triple S sin luz y no era lucha oscuras no era lucha oscuras pero sin querer se hizo y yo creo que no hay otra empresa que lo haga no va a haber me dice el anarquín hombre loco lo que te perdiste me dice porque pues ya es que que no puede ir este me dice lo que te perdiste me dice para empezar tu último guerrero era místico en el carro todo el día pasó lo de la luz o sea todo estuvo bien chilo me dice neta que te que te lo perdiste todo la neta la neta que sí y lo más perro es de que la gente no se movió de su asiento hacía un calor que nombre pero no se movió a nada que para los que no saben estás en Mexicali para los que no saben vives en Mexicali y ahí es si afuera si afuera hasta 40 hasta 80 te anuncia yo desde las purititas puertos del infierno exactamente güey la neta pero neta no neta que fue otro otro pedo y te digo místico no se fue hasta que firmó el último autógrafo y tomó la última foto así como en su momento lo hizo la parca eso eso eran des ídolos esa acción exactamente y ya este y ya fue el personaje pues otro pedo junto con Último Guerrero Último Guerrero le contaba lo que lo que lo que fuera y el señor te respondía como si fuera un compa tuyo maduro a la torre que fregón así pero este si y te digo pues ahora si que retomando a lo de triple manía en Tijuana pues una experiencia única güey por el simple hecho de que trabajas a California este salieron muchos hijos los de la infancia estuvo más tarde este de hecho llegó un momento en que toda la gente se cayó por por como quedó penta que todos dijimos que onda o sea no se está moviendo cayó bien sarra cayó bien sarra creo que hasta Lulemon se notó eso y que onda dijo la otra no se estaba moviendo literal el público se cayó mirabas a todos alrededor no sabía ni que haya pasado mire no había visto a la gente así desde que el doctor le perdió la máscara de que todos se quedan así como que que pedo si güey me recordó a la del volador contra la sombra cuando el volador cayó madre el vato yo pensé que se ve desnucado sabes y no es otro pedo pero lo que si güey no hombre la del villano contra el psycho la carnicería a puño limpio carnal a puño limpio el villano le dio una cátedra a todos los luchadores de como se tiene que defender una máscara oye y a muchos boxadores de como se boxea y si güey hombre güey porque la neta el vato así a su edad y como defendió la máscara güey ya vengo dudando ya vengo dudando si el penta sale con máscara el día ese güey la neta yo la neta viendo la lucha de villano y psycho de momento pues ya sabía que penta iba a la final de momento dije a ver si no se va psycho a la final y ahí si ahí si como dijo Conan creíamos la como era creíamos la respuesta pero nos cambió la pregunta nos cambiaron pues todavía están a ti y todavía está la moneda en el aire porque vimos a villano muy aguerrido muy duro bien garrote y pues defendiendo su máscara pues pero no sabemos si porque yo me acuerdo güey yo me acuerdo que pues mira el villano le ganó perdió contra el apart y perdió contra el saico yo me acuerdo esa fuite de plemanía cuando estaba adentro el saico el penta el fantasma y el apart el penta salió corriendo güey no quiso saber nada y saico también le sacó a todo si o sea le sacaron muy a los madrazos entonces el penta no yo creo que no ha tenido una lucha así como la la del villano con saico villano con el apart yo creo que el penta a estas acturas de su carrera no ha tenido un rival así de los de antaño güey que sea una verdadera carnicería güey porque los enfrentes contra los yomux ya sabes no pudo volar piruetas para acá para allá contra los hardys la misma contra el que tú me digas ahí de IW pero cuando lo traes a México y y ves lo que le hizo Demon que hasta agarró martillazos y el penta pues no sabía de otra más que a sacarse la canedia o aventar los hilos que se revienta y párale de contar güey porque la lucha del último dragón aparte de que fue muy rápida fue una lucha pues sabes muy técnica el penta los rivales que tuvo güey no sabía ni qué pedo y al villano para que le quite esa máscara va a estar bien cabrón si la neta y yo creo yo creo ahora sí que la va a sufrir el penta defendiendo esa máscara porque pues ya ya tuvo dos luchas difíciles que era su último dragón le ganó con la experiencia y y demo con su rudeza entonces villano es experiencia es rudeza y pues mira como dejó a Psycho así si güey siendo el estandarte de la empresa y deja tú a Psycho güey como como sangró a L a par siendo L a par todos dijimos no que si todos dijimos no que con L a par va a ser bien pelada lo va a agarrar como costal güey no güey todo lo contrario creo que las 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 como se dice las referencias que teníamos de las luchas de apuestas de triple A de triple manía están cambiando totalmente teníamos un un concepto muy diferente a lo que estamos viendo luchas a lo mejor fáciles que diga que puede decir uno ah se la regalaron pero ahora sí la están pasando la están pasando mal defendiendo sus máscaras y y pues la moneda está en el aire y la máscara de Penta todavía sigue sigue en juego ¿no? en un descuido y conocemos el rostro de Pentagon Junior sí y de hecho pues triple A tiene ahora sí que la oportunidad de que pues ahorita sabes que es una rivalidad pero ya sabes que pues tienes de aquí hasta octubre para hacer una un pique chingón güey y ver y ver mínimo mano a mano a ver qué tal cada quien porque pues eso de guardarse hasta que sea triple manía pues va a estar bien cabrón güey no sabes ni ahora sí que va a estar 50-50 güey pero no hay muchos eventos programados de televisión ¿todavía hay? no ya no hay tantos creo ahorita anunciados creo que está Show Center de Monterrey Nova Penta Nova Villano está uno creo que en Tamaulipas va Penta y Bandido contra los hermanos Lee aunque Bandido lo dudo porque como se lesionó el día ese no sé qué pedo que he hecho esa lucha güey no hombre la mejor de la noche para ti fue la mejor lucha de la noche la mejor de la noche definitivamente de principio a fin esa madre fue oro molido definitivamente la mejor lucha Fénix Taurus Bandido qué más hijo de vikingo hijo de vikingo eran cinco y Laredo eran Laredo ajá sí pues eran los dos campeones contra los tres bueno no tan tan retadores en tres campeones junta dos contra tres ajá pero haz de cuenta que yo pensé que iba a ganar el hijo del vikingo sí va a ganar el hijo del vikingo y ya va a tener los tres títulos va a ser lo mismo de Johnny Mundo al final le van a quitar los tres juntos no sé mil cosas empecé a especular pues es que Johnny Mundo pues nunca los perdió o sea él se fue de la empresa y ahí quedaron los títulos vacantes de hecho Fénix también se fue de la empresa y dejó el megacampeonato vacante no señor así que ah bueno al principio el megacampeonato ah no lo perdió Kenny Omega le quitó el campeonato a Fénix ajá lo Kenny Omega lo que dejó vacante mande creo que fue Kenny Omega dejó el título vacante no sí Kenny Omega dejó el vacante por su lesión ajá pero yo me acuerdo cuando no me acuerdo creo Fénix era el que se iba a ir o estaba lesionado no me acuerdo que estaba ahí en duda así que te digo no que no se te haga tan extraño que en triple manía Ciudad de México tengamos una triple amenaza el Fénix Johnny y hijo de vikingo a mi parecer a no ser de que Chippe ahora sí se aviente alrededor de que Fénix vikingo por los campeonatos yo quiero y creo que va a ser un mano a mano Fénix vikingo pues sí sería lo más lo más lógico pero pues con este con este Johnny ya no sabe ni qué onda ya no sé ni cómo se llama Johnny Johnny X sí yo cuando ya salí dije va a estar Johnny Mundo va a salir Johnny Mundo yo pensé desde temprano estaba sacando los memes de Johnny vestido Jeff Hardy Johnny Hardy sí carnal ese ha sido el meme desde que salió Johnny Caballero Johnny Elite Johnny no sé qué ese ha sido el mame de Johnny Mundo pues que el nombre ya como ver a Taya en el ring dije ah pues Johnny Mundo la neta sí pues claro a la vez a la vez mira Johnny Mundo es un excelente luchador la neta mis respetos para ese brother pero ya para anunciarlo como una sorpresa ya no es sorpresa ya es casi te puedo decir y es prácticamente el roster de triple A sí dame cuenta que el molo el vato cuando cuando va a luchar luchar o sea el vato yo no hay a quien le gane güey la neta el vato da un pinche espectáculo otro pedo sí este pero cuando va en son de burlesco va en son de eso dices tú qué pedo no güey pero igual la neta con o sin él lo que valió la pena de ese evento güey fue el lance del Darren Lee güey no seas mamón güey se aventó desde la tercera entre la segunda y la tercera y fue hasta el público güey no 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 se detuvo ni se pegó en la valla nada se fue directito al vato dije yo güey me vale más de quien hayan puesto güey no me interesa hubieran puesto hasta niño hamburguesa y después de ese vuelo créeme que no me interesa oye el niño hamburguesa con la copa carnal estuve a tres segundos de pensar de que mamba se la llevaba no yo también de hecho dije yo se la va a llevar pagano se la va a llevar cibernético yo pensé que iba a salir cibernético dije esta es la nave cibernético si o si puede ser el aniversario es la del 30 si o sea yo mi gallo era pagano cibernético otra sale manson y ya ves que andan armando pique y dije aquí se van se van a armar los trompos manson y cibernético yo nunca los vi que se tocaran la neta boom se van eliminados se queda mamba se queda niño hamburguesa dije ah pues que con la inclusión y ya ya la ganó un chaparrito ahí en monterrey a lo mejor ahora se le dan un exótico bola se la lleva niño hamburguesa todos apostaron en todos menos en niño hamburguesa si o sea nos la voltearon rotundamente como también nos voltearon este mandando a penta a la lucha de máscara todos decíamos que iba a ser blue demon nadie decía que iba a ser penta dijimos por por trayectoria por el tipo de lucha y todo y porque blue demon anda en en modo rudo dijimos no se contra el villano porque una vez no me acuerdo creo que fue un rey de reyes un triple marino no me acuerdo esos dos se enfrentaron mano a mano y el pinche lucho no no lo aventaron de jajinero pero si te digo triple A hasta en el luchador sorpresa nos la cambió toda nos la cambió toda definitivamente el evento nada predecible en la copa vimos como luchador sorpresa Meca Wolf Bestia y a otro exótico ¿a quién? no me acuerdo a otro exótico no me acuerdo Dulce Canela Dulce Canela ajá pero creo que Dulce Canela si estaba si estaba programado en el en el en la copa si estaba no me acuerdo no me acuerdo tan bien pero yo esperaba en esa copa créeme que yo esperaba más gente de Tijuana yo esperaba un danger esperaba la lucha solos este inclusive esperaba a Nisho wey a Nisho y a Halloween porque estamos en Tijuana al siguiente día van a tener un evento que pues a lo mejor y los presenta ¿no? de hecho cuando salió el Rey Horus y Damián pues la gente ni cuenta se dio oye pues ni los presentaron siquiera ajá no los presentaron ellos nomás se subieron y vámonos pero si iban como participantes o no si no eso si que no sabemos ni qué onda porque se subieron al mismo tiempo si y se subieron creo que estaba la presentación no me acuerdo de quién y ellos intervinieron y se subieron dijeron vámonos de una vez no estoy seguro si en la de Mamba pero si ajá no eso si fue pero te digo yo no esperaba a Nihonburguesa ganando la copa y aquí lo vamos a tener pero ah lo van a tener ustedes de verdad y van a tener también a a Shani ¿no? van a tener a Shani a Pagano Parca Negra Rey Escorpión Nihonburguesa y Parca Negra Parca Negra o Parca El Zorro Parca Negra actual y de tu tierra vamos a tener a Jade Jade ah ok ah ok no si está está bien entonces el cartel si tengo creo que Jade fue una de las sorpresas ¿verdad? si Jade fue una de las sorpresas se anunció esta semana creo que va en la misma lucha de Lady Shani creo no estoy muy seguro pero ya se está jodiendo con los grandes que es lo que queremos pues si yo creo que si fue un una piedra en el zapato perder su máscara no sé como lo que opinas tú pues que ese créeme que ese fin de semana güey perdieron como tres mexicalenses la máscara en diferentes lados la perdió enemigo mortal creo que en Tijuana en San Luis Jade perdió su máscara no sé en Rosarito en Senan Tijuana Rosarito y no ajá y no me acuerdo que otro lo perdió también pero en otro lado ese fin de semana si le tocó perder un chorro de mexicales a la incógnita dices tú pero no si fíjate que le vino bien porque pues tiene carisma o sea ya tiene público que la siga si aparte aparte con máscara como que si se miraba bien y todo pero ya sin máscara ya puede desenvolverse sin la necesidad de que le quité la máscara le jale el pelo ya se desenvuelve a como yo la conocí ella ya ya puede luchar más tranquila y todo muy buena luchadora y gran amiga y creo que también seguidora de nuestra página de hecho ahí yo iba a ser nuestra primera entrevista pero nunca hubo la oportunidad yo iba a ser nuestra primera entrevista y ahí luego ya luego le pedimos ahí chance en una ahí luego y luego y sale pero lo bueno que ya te digo lo bueno que está yendo gente mexicali a probarse allá a sus tierras este y que chingón te digo que pues vaya así que gente importante que las estén mandando para contigo acá triple A pues ya tiene casi un ya para el año en noviembre creo que cumplimos un año sin que triple A ni siquiera anuncie un evento para acá por el hecho de la pandemia la prohibieron y ya no volvieron a reagendar que en sí yo estoy en la idea de que en un futuro se pueda mexicalizar sede de una triple manía en la plaza Calafia ¿por qué no? ¿por qué no? es el más grande mexicalense nos merecemos eso porque nosotros en los noventas fuimos una plaza muy fuerte para triple A con televisión en plaza Calafia Vicente Guerrero este teníamos muy muy buena situación en estos años y yo me acuerdo güey que antes traías a cartel de triple A pero cartel X pero ponías en estelar vampiro canadiense creo que el 80% eran mujeres güey en el auditorio para ver a ese cabrón ese cabrón era un imán de taquilla como no tienes una maldita idea güey la neta y creo que sigue siendo eh sí sí la neta la gente ese día lo vio y mucha gente del otro lado traía su de él traía su ¿cómo se llama? sus figuras traía discos de él traía jerseys de él camisas de él fotos de él contra Conan güey me acuerdo una vez a la madre güey creo que casi Conan no lo mata güey tuvo yo un perra esa lucha güey esa rivalidad que fíjate que a mí me tocó el último roce de ellos dos güey en triple manía de Ciudad de México cuando perdió Wagner Cabellera contra Dudeman que a su parte pues fue la última triple manía de la parca sin querer me tocó ir a la última triple manía de la parca y eso es algo que siempre se lo digo a estos güey un ídolo de niño lo conoces de niño dejas de asistir a las luchas vuelves de grande a conocerlo y ahí está y a los dos años se te baja sí así por eso si tienen la oportunidad se lo digo así si tienen la oportunidad de que tengan un ídolo y vaya a su ciudad así cueste el picho vuelto bien caro vayan vayan porque no saben cuándo va a ser la última vez que lo van a ver y tómense la foto yo me arrepiento sí güey yo me arrepiento tanto güey de haberme alejado tanto tiempo de la lucha porque yo cuando volví ya no estaba el perro ya no estaba abismo negro me tocó muy poco la parca este tuve la la oportunidad de ir a a ver a Mr. Niela y ese día me sacaron una muela no pude ir güey él murió ese año este que otro que otro tuve la oportunidad de ir a conocer a un super muñeco y y no fuiste y estar con él no fui como te digo si tienes la oportunidad güey así el vato se porte lo más mamón güey que en ti no quede que lo conociste lo fuiste a ver y ya si el vato te mandó la chingada pues ya quedó en él no en ti porque también me acuerdo que yo fui a ver a los vatos locos contra los vipers esa rivalidad de niño pues a la madre no yo ve a los vipers pues se lo atropeo y y acabándose la lucha este mirar el picudo le di la mano me dio un abrazo y le dije me fuimos a su foto cuando fui a Japón se murió a los dos meses wow se murió a los dos meses y meses antes de esa trajeron al villano güey al tercero le hicieron un homenaje y también falleció por eso te digo si tienen oportunidad de ir a ver a sus hijos y tú vayan porque no sabes pues no sabes y en la lucha ya sabes que como están las cosas que se están yendo sin avisar pues está bien cabrón güey está bien cabrón güey mira aquí ahí está la foto el año del accidente el año del accidente abril 2019 me firma la foto fíjate que en en septiembre de 2019 vino por última vez te contaba hace rato ahí estaba la parca había más luchadores y me dice mi papá qué onda vamos a tomar una foto con la parca le dije después el carto viene y ya no yo sí dijo mi papá se arribó la foto y bueno dije ya estamos aquí sabes me tomé la foto con la parca dos semanas después el accidente trágico y meses después pues fallece sí güey sí 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 estuvo muy cabrón porque fue la triple manía creo que en julio junio julio y el accidente fue como en octubre septiembre noviembre octubre 20 19 20 octubre más o menos y aquí estuvo el 30 de septiembre yo me acuerdo que yo trabajaba sí güey yo me acuerdo que yo trabajaba ahí en entrevista todavía llegamos porque íbamos a Fiestas del Sol güey y en todos lados estaba o sea vuelo de la parca fallido vuelo de la parca fallido otros de que Rush se quitó güey o sea mamás así güey y no sé me acordé mucho de la película no sé si la has visto güey la del luchador sí que al vato le dicen tú ya no puedes luchar güey o sea cualquier pinche lanza está para el corazón güey qué dice el vato güey chingue su madre güey ni pedo me imagino no sé güey que la parca dijo este es mi último vuelo güey si me sale qué chingón si no no me quedé y pues pasó eso no se puede considerar que murió arriba del ring pero pues prácticamente se murió haciendo lo que le gustaba ese fue el pedo y y a cada rato te digo a cada rato me acuerdo y cuando salió ese día en la pantalla dije puta madre güey la última triple manía que fui güey estaba todavía ahora ya no está el rudo me encontré el rudo y Rivera afuera esa triple manía güey ahorita ya no está cosas así que dices tú güey no 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 por eso te digo que si tienen un ídolo y todo el pedo y pueden ir vayan güey no hay pedo hablando de ídolos que luego se arrepienten hablando de ídolos charlie manson en mexicali que te cuento güey acaba hace hace media hora una hora acabo de ver una publicación de rogelio tuya y dos tres amigos que han compartido ahí el gabriel el pochave que el famoso tochave un saldo para mi compa este que están echando toda la carne al asador va charlie manson a mexicali va charlie manson regresa después de pues prácticamente cinco años regresa a la coliseo esa vez fue contra el zorro en su máximo apogeo la rivalidad todavía y este pues que te puedo decir güey o sea charlie manson otro pedo güey lo mirabas de morrillo güey lo primero que se te miraba y se te viene a la mente pues la black family no güey los vatos locos y ajá los vatos locos los chingazos que se agarraban contra los viper su caída su accidente sí güey todo ese pedo güey y la otra cosa que se te viene a la mente güey pues haciendo el pozo güey sí ver a este cabrón haciendo el pozo en vivo güey al zorro no mames güey este y otra cosa que también recuerda mucho güey fue cuando le ganó a la cabellera al zorro que se metieron los vatos y el güey no, no, no yo no quiero ganar así güey yo quiero ganar bien de hecho Charlie Manson nunca ha perdido la cabellera que lo ha perdido nunca la ha perdido la ha costado y sí le ganó a Negro Casas en la en su casa ahora sí y sigue en su literal güey pero sí ya está todo cerrado va a ser domingo 18 de septiembre y es que el sábado es la pelea del Canelo güey y aparte y aparte es San Luis güey la plaza que hay sábado San Luis sábado San Luis yo le digo que si puedes pues te lances a San Luis no güey pues sí mira me gustan mucho los eventos en San Luis me imagino que van a ser con SL Promotions me gustan mucho los eventos de San Luis pero Mexicali tiene algo especial carnal la neta puede ser la misma lucha puede ser el mismo cuartel en San Luis en Mexicali pero Mexicali tiene algo especial hay otra vida aparte del calor te digo aparte del calor y la septiembre pasaron de lanza no sé la afición el lugar no sé qué tenga que ver pero los eventos en Mexicali para mí es un otro rollo me gusta me gusta mucho estar en los eventos de Mexicali sea SL Promotions R Promotions o quien la haga la verdad los eventos en Mexicali me encantan la neta pues ya ves que el evento grande que hubo en Calafia hicimos todo el esfuerzo por estar ahí viajamos ocho horas pagamos gasolina rentamos un carro hotel comidas nomás por lucha entonces es lo que te digo la foto con Penta en el ring yo abajo y esa foto valió la pena todo si es lo que te digo o sea si tienes la oportunidad y como se llama y ahora si que pues puedes aventarte el viaje y dices tú chingada madre gasté un chingo a ver si estos se quieren tomar fotos pero con el puro simple hecho de que llegue se tome la foto con el que tú digas dices tú ya no vale madre ese cartel eran fácil unas 10 15 estrellas de fuera todos de fuera y las que se bajaron de barco porque había más si de hecho se bajó carístico se bajó el apart se bajó el Rayman también pero la verdad lo compensaron súper bien o sea te puedo decir que no hicieron falta si no 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 y deja eso o sea yo venía un día antes tenía que viajar perdí mi vuelo lo cambiaron para el día siguiente dije yo chingada madre no voy a llegar ahora si yo no voy a llegar dije salió madres y estoy haciendo la fila estoy imputado cuando volcó para enfrente estaba toda la familia ali estaba el bandido y yo voy a viajar voy a viajar con ellos cabrón y de gratis como quien dice pues vale la pena la espera aquel fue el primero que elija el rushe tomate una foto conmigo ya hablé al promotor sabes que ya van arriba al avión cálmate si van a llegar ya vamos para allá ya llegamos ahí los llevo y ya lo demás pues lo demás es historia tenías todo pero si Mexicali tiene ese no se que la gente cuando vienen ese tipo de eventos responde pero esos eventos siempre lo he dicho que son como para nuestras arenas porque es como que algo más nuestro si me traes ese evento a la calafia al fex está bien y todo pero siento como que somos más celosos en ese sentido de que nos merecemos ese evento en una arena de nosotros si claro nuestra historia está ahí si a huevo definitivamente hay una arena de coliseo porque voy a decir al fex y a la calafia la siguiente semana no voy a otra función de lucha pero siento que esos eventos en las arenas pues es algo más tuyo es algo que digas tú sabes que vinieron a la arena de mi colonia de mi ciudad aquí estuvieron mis ídolos aquí estuvieron del barrio obviamente pues más capacidad el fex y todo pero yo siento que en las arenas chicas que no es una arena chica pero pero comparación de fex y calafia creo que en las arenas como la coliseo como la nacionalista hay hay un un cierto una cierta comunicación una cercanía con el luchador ahí o sea tienes la oportunidad de tal vez hasta de convivir de platicar de tomarte la foto de la firma de comprarle el producto o sea porque ya en una arena grande como lo es fex como lo es calafia en este caso en mexicali luchas se bajan y se van si si de hecho yo estaba buscando a a nicho y a damián ya se habían ido se acaban de bajar de luchar ya se habían ido yo tuve la oportunidad de platicar con ellos en el meet and greet con nicho con damián con damián ahí tenía una historia medio chusca de una ocasión que vino estuvimos platicando y pues la neta otro rollo estos señores otro nivel tú los ves arriba del ring bien rudos bien malotes y abajo del ring es una chula de personas la neta si wey o sea son otro pedo yo me con damián de todas las entrevistas que he hecho damián es la la número uno está la de damián está la de damián está la del satánico está con garza garza bro terrifo y y este que otro que otro y doctor Wagner yo me quedo con esas cuatro entrevistas que créeme que he hecho un chingo pero esta la sentí como que estaba hablando más con la persona y con el luchador porque la de doctor Wagner con damián parecía una platica de compas si si tú la miras está ahí en youtube este el señor agarrando cura y todo el pedo con satánico pues igual también vacilando y todo garza pues ni se diga acaba de ser la rebelión amarilla y con Wagner con Wagner fue algo más abierto porque tenía meses de haber fallecido su hermano wow oh si si recuerda la entrevista tenía meses y el señor pues ahora si que se sinceró y se abrió con nosotros que hasta el mismo doctor Wagner agarró el teléfono wey buscó su facebook y me dijo este es el mío me puedes agregar mándame la entrevista y la empezó a compartir en todos lados dije yo wey que el doctor Wagner sea aquel y eso todavía no convivía con él como hace poco si después de todo eso que hizo yo la próxima vez que viniera no lo trataba de la mejor manera pues me iba a ser hipócrita pero lo traté como si fuera ahora si que como re Wagner si o sea yo le fuimos a comprar su casaca a los Águilas de Mexicali porque a mí me dio orgullo que saliera con la de los Laguneros en Triple Manía a mí dije yo bueno a venir a Mexicali tienen que poner una del equipo aquí wey y el señor subió a luchar con esa casaca subió a luchar subió a luchar y todavía abajo del ring le dije que si se podía tomar una foto conmigo con una máscara me dijo no no traigo pero le dije yo traigo una se puso la máscara que yo traía y se tomó una foto así 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 el señor otro pedo por eso digo yo ya me quedo con el Dr. Wagner aparte es el líder de mi esposa así que también le mando un saludo a ella así que pues el carro completo el carro completo ahora sí que más que eres mis amas oye y para cerrar este dime para cerrar vas a Tripermanía Ciudad México estoy en un 70 30 70 que sí 30 que no este ando esperándome tantito nomás para la carterera y para revisar a ver si me voy con familia o me voy solo que yo quiero que yo quiero irme con familia esa es mi tirada irme con familia no sé si vaya a llevarlos al evento pero yo me quiero ir con ellos porque siempre que vamos por allá este viajo con ellos sí pero yo digo yo digo y si las cosas salen como yo pienso que ahí vamos a estar ¿por qué? porque pues son 30 años y de aquí que voy a pasar 30 años pues ya voy a tener 60 igual y ya ni estoy o la empresa no sé uno nunca sabe pero es una oportunidad así como te digo hace rato venía a Tijuana tenías que ir sí o sí sería un fracaso no haber ido a Tijuana definitivamente es como tú si vas a triple manía ahí cerca de San Luis digo de Armusillo por ejemplo sí por ejemplo y no vayas y no vayas que digas no que yo que la lucha y al evento al más importante al que tuviste que haber ido no vayas sí me sentí súper mal de no haber ido a Tijuana sí pero te voy a hacer una cosa la triple manía de la ciudad de México la gente de allá para la gente de la lucha libre es como Maradona para los argentinos a la triple manía que a mí me tocó ir a la ciudad de México la gente se mete demasiado a la lucha demasiado demasiado a tal grado de olvidar la lucha ahora que pierde se ha subido no se ha subido afuera te encuentras infinidad de puestos de máscaras que si un ejemplo si hay 40 puestos de máscaras y en 39 la van en 300 pesos el número 40 te vas a decir yo te la doy en 250 y me compramela así así es la gente de allá de que vende de que se mete demasiado y que yo acá también tengo la máscara y aquí este es el que en esta está en este luchador y todo el pedo ves llegar a los luchadores ahí en la arena así como te doy cuenta que están llegando como a la alfombra roja te encuentras a un chingo de ex luchadores triple afuera y entras cuando menos piensas la arena está llena esa arena no se queda vacía la arena hasta en las lámparas se mete gente ahí pues este es lo que cueste y allá la gente no anda criticando de que ay no se llenó ay es que no van a meter gente es que regalaron los boletos allá en la ciudad de México es todo lo contrario todo lo contrario allá lo único que si no vas a ver pues es la bandera y el ejército porque pues adentro de la arena pues no como pero si nos toca ir pues vamos a ir con la mejor ilusión y todo a mí me interesa a quien gane a mí no me interesa a quien gane a mí me interesa ir me lo dijo un amigo que en paz descanse me dijo mira wey a ti tocó estar en triple mani te tocó estar hasta arriba pero con el puro simple hecho de haber estado adentro te vale madre wey si se llena si no se llena si hay gente si el luchador que quieras gana vive el momento es lo que siempre les voy a decir vive en el momento que este tipo de eventos a tu ciudad son bien contadas que vayan inclusive hasta con televisión no de triple mani inclusive hasta con televisión pero pues si esa es la recomendación y ojalá nos toque ir y ojalá a ver si te animas tú a a venirte para acá o a papá charlie o aventarnos el viaje para allá porque ya varios me han dicho que si me voy para allá que si no vamos juntos pero te digo yo siempre trato de hacerlo todo en familia y la localidad pues ahora si que no importa no importa estar dentro y pues a disfrutar porque pues con esta empresa que hicimos creo que la mayoría y ponernos a hablar de ella pues es demasiado hipócrita o sea que ha tenido sus errores como todos todos sus fallos pero ajá pero al final del día güey siempre sales contento para bien o para mal siempre sales este contento y yo siempre se los dije ahorita güey si ya sabes que va a pasar en la lucha para que la miras evítate evítate el coraje exactamente que si está vendido que si todo otro pues nada déjalo déjalo es gente que va de paso los que estamos dentro sabemos que onda y sabemos que esto es a disfrutar esto es a disfrutar porque lo volvemos a decir uno nunca sabe y o sea vivir el momento y pues muchas gracias por haberme dado un espacio para hablar de pues mi experiencia en la triple manía que pues te lo digo no cambiaría por nada lo vivido en la de místico pero tampoco tampoco cambio lo vivido en triple manía yo pongo ahorita en los tres eventos en los tres eventos a los que he vivido en el año y eso que ya fui al santo empezando yo pongo a místico a triple manía y a doctor Wagner y los dos fueron con el R Promotion y no es de que ay me mando el promotor ay es que pues a ver güey es el único que está trayendo lo que quiere sí es lo que pasa o sea pues sí o sea si si nosotros no ayudamos al promotor güey ¿qué lo va a hacer güey? mi modo que digan los luchadores ellos llegan y se van güey sí los otros somos los que los tenemos que apoyar ¿cómo vamos a apoyar? comprando el boleto güey compartiendo los flyers diciéndole a más gente nueva que vaya güey en general apoyando el evento sí güey mira tú tienes rato sin venir a un evento güey estos dos últimos eventos he visto más gente nueva que de la misma que siempre que de la misma de siempre sí místico y otro pedo te digo güey y si puedes darte la vuelta para Charlie Manson y vamos a estar y eres bienvenido gracias y muchas gracias y te digo próximamente estamos por por hacer otra otro proyecto más más mío más personal ya hablamos en privado de ello sí y ya nomás estoy esperando poquito para lanzarlo y pues en la de Charlie Manson estrenarlo ahí vamos a traer unas sorpresas para que estén al pendiente y pues muchas gracias muchas gracias y pues esperemos que que también tu página crezca que esos eventos allá este se llenen de todo corazón que la gente que vaya que vaya a criticar que vaya a divertirse pero que vaya que no se queden como te lo dije en privado como te lo dije en privado te digo en público carnal ya sabes aquí estamos para apoyarte el día que tú inicies tu proyecto pues igualmente ya sabes que vamos a estar ahí apoyándote compartiendo y pues que siga la alianza el acople como el primer día que nos conocimos carnal exactamente y vas a ver que así va a ser y aquí estamos para que se ocupe ya sabes pues ya está pues con esto nos despedimos mi Sama gracias por tu tiempo gracias por aceptar la invitación gracias por contar tu experiencia que no todos tuvimos la fortuna de estar en en una triple manía tú llevas dos vas por la tercera dos y pues ojalá ojalá que vamos a estar ahí también en la en la tercera triple manía y pues pues gracias carnal y pues como te dije aquí estamos para para apoyarlos espero verlos en septiembre ahí con con la función de Charlie Manson y pues a ver a ver qué pasa si si no por el aniversario de nosotros ya sabes que también eres bienvenido ya estás carnalito tú ahí estamos carnalito pues muchas gracias sale bro sale pues aquí cortamos la la transmisión con mi carnalito el guapito digo el samaripa carnalito ahí estamos ahí estamos carnal sale bro